de toda la Liga MX Femenil, con dos títulos. Así es, y como bien lo mencionas, bueno, en la tabla vienen Rayadas en primer lugar, Pachuca en segundo, Tigres en tercero, Atlas en cuarto y Guadalajara en quinto lugar. Mira qué jugada, saca el centro y llega para Belén, ¡gol! 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 ¡Llegó el 2 a 0! Definición de Belén Cruz, Tigres está arriba de la centella.